La familia de los Peppa es un tanto diferente Pues la esencia los agrupa y el amor los hace gente El Papa Marco es geno y loco, creador de mil inventos Aunque el viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso Rita muy bonita y muy curiosa, en la ciencia es estudiosa Y yo el vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia Y hola la mascota, la lora inteligente, robot computadora, la mejor asistente Peppa, Peppa, Peppa Una familia genial Invasión extraterrestre La misión es calentar el planeta para crear el caos y eliminar a sus habitantes ¡Ataquen con rayos infrarrojos! ¡Vamos a invadirlo! ¿Qué, Guío? ¿Estás enfermo? No, Tito, hay una invasión extraterrestre ¿Eh? ¿Extraterrestre? ¿Y esa sombrilla? Es mi arma secreta contra los rayos infrarrojos con los que nos atacan ¿Rayos infrarrojos? Mira esto, con estos rayos los invasores calientan la tierra y producen el caos ¿No has escuchado las noticias? Hoy es un día muy caluroso La temperatura ha subido a los 40 grados centígrados Por otro lado, la amenaza del huracán en el Caribe ha producido una alerta general Los cambios de clima en el planeta tienen muy preocupados a los científicos ¡Son ellos! ¿Qué es esto? ¡Llueve! Ya no se puede saber en qué momento cambia el clima ¿Te mojaste? No es nada, pero ¿cómo eliges lo que te vas a poner? Habrá que consultar el pronóstico del tiempo todos los días Ay, por eso mis plantas aquí adentro están protegidas ¡Qué calor hace aquí! Las tejas dejan pasar el calor, pero no permiten que se vayan Así mis maticas están cubiertas y calienticas ¡No vamos a permitir que esos metidos dañen nuestro lindo mundo! ¿Qué quieres? ¡Los extraterrestres! ¿O por qué crees que el planeta se está calentando? Si no los detenemos, será un desastre ¿Quién te dijo que eran los extraterrestres? ¡Me lo dijo Guillo! Yo no estoy muy segura, pero... ¡Vamos a averiguar! ¡Vamos! ¡Ataque extraterrestre! ¡No! ¡Tienes que poner calentamiento de la Tierra! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Calentamiento global! En los últimos años ha subido tanto la temperatura que hay deshielos en los casquetes polares ¿Ves? Están derritiendo los polos con sus rayos Los cambios de temperatura que se dan en la atmósfera y el mar han aumentado la fuerza de los huracanes Las altas temperaturas del agua han afectado a los arrecifes coralinos ¡Oh! ¡Están atacando por todas partes! En el norte de África, el calor aumenta la sequía Se pierden las cosechas y escasea el alimento ¡Ah! ¡Este es el final! ¡Los extraterrestres van a destruirnos! ¿Pero por qué dices que son los extraterrestres? ¡Lo vi! ¡En una revista que tiene Guillo! Tito, ¿te gustaría ir con Guillo en busca de los responsables del calentamiento de la Tierra? ¿En viaje virtual? ¡Claro! ¡Sí! ¿Y ahora dónde estará Guillo? Oye, Pa, ¿y tú crees que sí hay extraterrestres? Pues, eh... nunca he visto uno, no sé Pero... es posible que no estemos solos en este universo ¿Te gustaría averiguarlo? ¡Sí! Pero ahora no Prefiero ir a cuidar mis maticas ¡Ey! 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 ¡Guillo! ¡Papá nos invita a un viaje por la atmósfera para buscar los extraterrestres! ¡Listo! ¡Vamos antes de que acaben con nosotros! ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! ¿Tú sabes cuánto miden? ¿Y serán como los insectos? ¿Ah? ¿Y sus armas? No tengo ni idea, para eso vamos a hacer el viaje ¿Y seguro no es peligroso? Es un viaje virtual, sienten y ven como si estuvieran allá Pero en realidad están aquí, en el simulador ¡Claro! ¡La única que de verdad va a estar allí soy yo! ¡Rah! ¡Ah! ¿Y esta capa que cubre el planeta? Es la atmósfera Y la atmósfera está compuesta por gases Nos encontramos fuera de la atmósfera Según los instrumentos de Flylola, el oxígeno es escaso Para saber qué es lo que calienta el planeta, deben medir la temperatura Pero... ¿Y cómo? Flylola tiene termómetro y sensores Activen el botón y el dato aparecerá en la pantalla Nos disponemos a medir la temperatura ¡Atención! ¡La temperatura está aumentando! ¿Qué? ¡Aumenta muy rápido! ¡Investiguemos de dónde viene el calor! ¿Ah? Pero... parece que viene esa capa gris ¿Qué es? Flylola, muéstranos lo que pasa ¡Ja, ja! ¡Ahí está! Flylola dice que es alta concentración de gas carbónico ¿Eh? ¿Está claro? Ajá, ajá Los rayos del sol se quedan rebotando entre la tierra Y la capa de gas carbónico ¿Entiendes? Debido a la polución, a la atmósfera han llegado gases que calientan el aire Esto la ha hecho cada vez más densa Haciendo que la radiación solar quede atrapada entre la atmósfera y la tierra Esto aumenta la temperatura Es el efecto invernadero ¡Ja, ja! Por fin encontramos la causa ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a buscar a los que botan ese gas! ¡Eee! ¡Fraylola! ¡Sigue la pista! ¡Nos dirigimos a la ciudad! ¡Ajá! ¡Se esconden en las ciudades! ¿Qué? ¡El gas viene de las industrias y los carros! Así es, Tito. La polución la producimos nosotros mismos al usar carbón y petróleo para hacer funcionar nuestras máquinas desde hace mucho tiempo. ¡No puede ser! ¡Somos los terrestres y los extraterrestres! ¡No creo en nada de lo que dicen! ¿Dónde está Rita? En la terraza. Pero... ¡Está en peligro por los rayos extraterrestres! ¡Rápido, Rita! ¡Métete debajo del paraguas para que no te hagan daño los rayos infrarrojos! ¡Ay, oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Quillo! ¡No me venga con esos cuentos! ¡Pa! ¡Tienes que inventar una máquina que convierta esos gases en aire limpio! ¿El gas carbónico en oxígeno? ¡Sí! Pues, ¿ese invento ya existe? ¿Lo tiene tu hermana Rita en la terraza? ¿De veras? ¡Quiero verlo! ¡Muéstame, Rita! ¿Cuál es la máquina que convierte el humo del aire en oxígeno? ¿Qué? ¡Pame lo dijo! Creo que Marco se refiere a convertir el gas carbónico en oxígeno. ¡Sí! ¡Eso, Tito! ¡Esas máquinas maravillosas son las plantas! ¡Oye! Los árboles y la vegetación que absorben el aire toman el gas carbónico y lo convierten en oxígeno. ¿Ah? ¿De veras? Así es. De esa manera controlan el calor y el clima en el ambiente. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Los árboles nos defienden de la contaminación. En lugar de buscar extraterrestres, lo mejor es que me ayudes con estas plantas. ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guilla no está bien! Deben ser los nervios. Tal vez el calor lo está afectando. ¡Ah! ¡Comandante! ¡Algo pasa! ¡Parece que se están recalentando los motores de la nave! ¡No son los motores de la nave! ¡Es algo más grave! ¡El planeta entero se está recalentando! ¡Mejor vámonos de aquí! El planeta entero se está recalentando. ¡Profiere! ¡Gracias! ¡Gracias!